Así como en los días de liceo Ven derrama gloria en este lugar Así como hoy necesitamos fuego Ven desciende con tu lluvia una vez más Así como en los días de liceo Ven derrama gloria en este lugar Así como hoy necesitamos fuego Ven desciende con tu lluvia una vez más Ven desciende con tu lluvia una vez más Llena esta casa con tu presencia Derrama tu fuego en este lugar Llena esta casa con tu presencia Derrama tu fuego en este lugar Así como en los días de liceo Ven derrama gloria en este lugar Así como hoy necesitamos fuego Ven desciende con tu lluvia una vez más Llena esta casa con tu presencia Derrama tu fuego en este lugar Llena esta casa con tu presencia Derrama tu fuego en este lugar Llena esta casa con tu presencia Derrama tu fuego en este lugar Por tu gloria al mar cruzaremos Hoy veremos cielos abiertos Hoy veremos cielos abiertos De tu aceite seremos llenos Nuestro Espíritu al mar cruzados Con tu gloria al mar cruzaremos Hoy veremos cielos abiertos De tu aceite seremos llenos Nuestro Espíritu al mar cruzaremos Hoy veremos cielos abiertos Ven derrama tu suelo Llena esta casa Ven derrama tu suelo 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 Nuestro espíritu ardiendo